Bricke es un acrónimo acuñado por James O'Neill, analista económico de la firma Goldman Sachs, y engloba a un conjunto de países que, entre otras cosas, comparten características como una gran población, un gran territorio, una gran cantidad de recursos naturales y especialmente altas tasas de crecimiento del PIB y una creciente participación en el comercio mundial. Los países encuadrados dentro de esta categoría son Brasil, Rusia, India y China. En el segmento anterior hiciste referencia a las economías emergentes, y yo me pregunto si algunas de estas economías emergentes, que básicamente son los BRIC, que les llaman Brasil, Rusia, la India y China, si ya tienen capacidad para ser motores e iniciar una nueva etapa de crecimiento, o no son motores, aun como lo son Estados Unidos y Europa en los últimos quizás 50 años. Bueno, yo creo que el caso de China es un caso especial. O sea, el hecho de que la hayan puesto en la misma bolsa, en la misma canasta, realmente sí es, digamos, complicado. Están en otra liga. Fíjate, por ejemplo, Brasil, la verdad es que ya se está evidenciando que trae una situación económica delicada. O sea, traen una sobrevaluación del real enorme. De inflación. Y ya está comenzando a darse la inflación, aparte de los problemas, digamos, políticos de la corrupción que han venido emergiendo en el nuevo gobierno y otras cosas. A mí lo que me preocupa es realmente cómo van a salir de esa enorme apreciación que traen. Y la verdad es que han tenido éxito en vender un Brasil muy potente, porque eso... ¿Es más imaginario Brasil que real? No. Yo creo que hay de los dos elementos. Pero sí hay un elemento imaginario importante. O sea, sí se ha sobrevendido y comienzan los mercados a reconocer que ese es el caso. Y curiosamente, cuando comienzan a voltear alrededor, dicen, bueno, y entonces ahí dicen, bueno, pues ahí está México, en esta, digamos, nueva normalidad, entre comillas. Casi somos como, digamos, dos puntos, dos polos opuestos, ¿no? Porque nosotros nos vendemos muy mal. Muy mal. Y las cosas, digamos, en el terreno no están tan mal. Y allá a veces se venden como algo que no son... La verdad de las cosas es que la situación de la economía mexicana claramente no es espectacular, pero tampoco es motivo de preocupación. No tenemos nada enfrente que llegamos ahí, hay un nubarrón o un foco rojo. Y eso los mercados también lo están comenzando a reconocer cada vez más. Entonces, yo no los pondría. Ahora, yo creo que Brasil inevitablemente va a desacelerar su tasa de expansión. Ya lo está haciendo, de hecho. Ahorita ya van a tener este año una tasa de crecimiento bastante parecida a la nuestra, a la de México, pero han tenido tasas más altas. Rusia está por el estilo. Rusia está por el estilo. Los hindús también están enfrentando problemas en ese sentido. Y cada uno tiene dificultades, ¿no? Las dificultades que enfrenta, la verdad, la India son enormes. O sea, es de una heterogeneidad y de una disparidad. Uno dice, oye, qué barro, qué adelantados están, digamos, en la formación de profesionistas muy adelantados y todo lo más. Lo cual es cierto. Y qué adelantados están en todo lo que son básicamente tecnologías de información. Bueno, y la parte de software y de construcción, digamos, de ese tipo de productos. También es cierto y de ciertos servicios, pero caracolismo, digo, no tienen carreteras adecuadas, la infraestructura es muy elemental, tiene un ingreso per cápita todavía muy bajo y se nota. El mercado interno no es un resorte. El mercado interno funciona de una manera muy desarticulada. Están comenzando a desarrollar algunos sistemas de comercialización modernos. Entonces, también trae su... Así como para que tú digas, va a venir de India ese crecimiento, sí se va a seguir incorporando como un mercado importante. Brasil seguirá siendo lo suyo. Claro, también va a tener que lidiar con el problema que causará o que nos causará a todos en su oportunidad a Argentina. Porque Argentina también se va, desgraciadamente, a topar con una pared en algún momento. Entonces, el escenario de América... En ese caso, sobre todo por su independencia que ha generado con China, ¿no? Una serie de productos de primarios, ¿no es cierto? Pues yo creo que básicamente por un manejo macro interno bastante deficiente, ¿no? Y los desequilibrios... En México lo hemos vivido, desgraciadamente, y han sido dolorosísimos. Los desequilibrios se pagan, tarde o temprano. No sabes exactamente cuándo y no sabes qué lo precipita, pero los desequilibrios se pagan. Y en Argentina están, francamente, muy marcados. Igual que pasó en Grecia, en Portugal. Igual que pasó con los países llamados periféricos dentro de Europa, en Europa, ¿no? Entonces, yo francamente no creo que podamos, como tú lo planteabas, plantear que esos países, los BRICS, digamos, se vayan a volver a convertir, puedan sustituir un poco la dinámica de crecimiento en los próximos años. Estuve preguntado respecto a los retos para el próximo gobierno. Yo creo que contar por ese lado, no. Ahora, obviamente hay que estar pendientes y hay que atender los mercados y todo. Entonces, a la luz de este escenario, digamos, el mundo parece que se expandió brutal y súbitamente en la etapa de llamada de la globalización. Los mercados se conectaron mejor, en fin. Y de un de repente, hoy vemos, después de este análisis breve que hemos hecho, que el mundo más bien se está contrayendo, ¿no es cierto? Pareciera que las opciones realmente de con quién asociarse, quién es un motor de crecimiento, un aliado en el crecimiento, son más reducidas hoy. Y creo que no estamos en el peor lugar del mundo para, ¿no es cierto? Porque América Latina, de una u otra manera, está creciendo. Estados Unidos, pues eso, la preocupación es que ya ha tocado un tope en muchas de las cosas, pero no deja de ser una economía que tiene una gran capacidad de reciclarse, ¿verdad?, donde estamos muy cerca. Y bueno, luego viene el esfuerzo interno. En lo nuestro. ¿Verdad?, que ahí también tú hablas, quizá el ámbito externo más bien hay que cubrirse ahorita un poco de la lluvia y trabajar adentro de la tienda, ¿no? Bueno, aprovechar espacios que tenemos aquí para poder generar crecimiento, llamémoslo endógeno, desde dentro, ¿no? Sí. Que es francamente muy importante, ¿no? ¿Y ahí qué capítulos sean, a tu juicio, los más privilegiados? Que, digamos, viviendo una visión ya de seis años, ¿no?, adelante, el próximo gobierno. Si vamos a poner las baterías en el sector minero, en el sector energético, en el sector turismo, Tienes varios aspectos. Pues yo creo que el presidente de esta administración acertó en señalar el desarrollo de la infraestructura como una prioridad. Ahora, la verdad es que los logros han sido, yo creo que bastante menos de los que, bueno, no creo, sino es obvio que están por debajo de lo que se había previsto, pero ya se sentó una tónica de que es un aspecto que hay que atender. Es increíble que tengamos en este país a veces unos rezagos de infraestructura como los que tenemos en carreteras, infraestructura urbana y otras cosas. Creo que ese es un tema importante. Creo que el tema energético también es importante. Se han venido acumulando los rezagos en el sector energía, en particular en el área de hidrocarburos, específicamente petróleos mexicanos. Eso es algo que se tiene, que se tiene francamente que atender con urgencia. Y luego hay toda una trama de trabas, que generalmente vemos trabas para que funcionen los particulares. Pero la verdad, que tú lo sabes, lo has vivido, las trabas que también tienes en el sector público para que funcione el gobierno, yo creo que son mayores que las que tiene realmente el sector privado para funcionar. O sea, el propio sector público se ha impuesto una camisa de fuerza que yo creo que es necesario desechar de un tajo. Ahí yo creo que sí, ya no, reformas periféricas, cosméticas, no van a llevar a ningún lado. Hay que irse al fondo del problema. Y un último tema. Hablarías ahí casi de una refundación de la burocracia. Déjame nada más hablar de la burocracia, no del concepto de Estado que engloba esto. Pero, digamos, nada más hablando del funcionamiento burocrático, uno de los grandes retos para la administración que viene sería casi refundarlo. Sí, Pliego. Después de decir refundar o puedes hablar de una reingeniería integral de todo el funcionamiento del gobierno. Casi nos conviene más tirar la casa y construir la nueva. Hay cosas que hay que tirarlas, no todo. Hay que tirarlas en el sentido de que ya cambiar completamente, decir, esto no funciona y hay que hacerlo, sí. Sí, en el tema, digamos, en varios temas regulatorios. Y luego, finalmente hay uno que en realidad le da sustento a las otras, que es la tragedia que tenemos en México en materia de finanzas públicas. O sea, hace poco, en algún artículo que escribí ahí en Nexos, le pusieron como título a la ley, dice, Hacienda pobre, país pobre. Y luego no queremos hablar mucho de eso, pero tú no puedes pretender que el gobierno funcione mejor si no tiene el sustento financiero correspondiente, que tiene que ver con una reforma fiscal que realmente toque fondo. Y no solo es en los federales, es en la seguridad social, es en lo federal, en los estados y en los municipios. Y entonces sí ya es coherente, ya puede ser, plantea algo coherente, que internamente tenga una dinámica distinta y que nos ayude a paliar ese escenario internacional que ciertamente no va a ser, digamos, de gran boom, ¿no? Y encima tenemos, por el momento, un secretario de Hacienda muy distraído en algunas cosas que no está realmente como de tiempo completo, por lo menos una buena cantidad de mexicanos pensamos que no está de tiempo completo en un momento tan clave de la economía internacional. Bueno, tú me preguntaste para la próxima administración, entonces mis respuestas han sido más en temas estructurales que la parte coyuntural, ¿no? Sí, pero sí es algo que preocupa, ¿no? Porque realmente tenemos que tener ahorita todos los nervios del sistema puestos sobre este tema. Si encima de los problemas que tenemos, lo económico llegara a tener un deterioro importante, visible, digamos, de aquí a 18 meses, creo que la situación sería quizá intratable. Pero vamos a hacer un pequeño corte para respirar después de esta reflexión y regresamos en un minuto más. De las cuatro naciones integradas dentro de la categoría de países BRIC, China tiene el Producto Interno Bruto más grande con 6 billones de dólares, le sigue en Brasil con poco más de 2 billones, después está la India con 1 millón 700 mil millones de dólares y finalmente Rusia con poco menos de un billón y medio de dólares. ¡Gracias!